Patologías por las que estamos vacunados, pero no las tenemos Como sabe, como sabe, hay caveira, ¿vale? O sea que... Vamos, a ver, yo hace mucho que no estudio lo de las vacunas Pero vamos Dale, dale, dale Abro yo Vamos Cuidado con la caveira que se tirará por atrás Se ven los pies, tío Finca, esta muerda Caber aquí, caber aquí, pin 2, detrás, detrás, detrás Arriba, sí Uy, ya, ya, na Cabrón Chicos No hay ángulo, gíralo un poco Eh, no Tira una peña ahí Por aquí, por aquí, Miguel, con el tron, por el tron Escucho algo Está muy tocada, sale Está en banco Vale ¿Tú estás sedak, chicos? Ten en minuto y medio, eh Ten en minuto y medio Ten en minuto y medio, eh 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 Vale, sí Voy a dejar esto aquí Sí, lo tengo Ah, vale, no calla Creo que tenía los dos drones Te miro yo la hatch Sigue ahí Una piña No Se va dinero, va dinero Ha roto el drone Se me ha escapado, tío Serio, se me ha ido Me tienes ahí Joder, que lo había baiteado de locos, tío Le había baiteado de locos Qué lástima Justo Me van a matar desde main Vámonos ¿Cómo va? Últimamente me he hosteado mucho Ales, me da rabia porque Yo nunca puedo hostear a Ales Porque con mi horario de puto Enfermo mental que llevo encima No puedo nunca hostear Vale, el drone ha ido arriba Eh, alguien en ceo, alguien en ceo Exactamente Creo que es Kassel Vamos Kassel, ven Muchas gracias Ales Me meto Oye, ¿están en área abierta o en el otro lado? Ni idea En área abierta En área abierta ¡Kame! ¡Kame! ¡Aaah! Escalas de blue, eh Tengo miedo Sí, sigue en escalas de blue No, el pudo roto Ah, eso es vosotros Vale, si cortáis Yo abro suelos Dios, por favor Que termine ya lo de eso Vale, vale Uno menos Buenísimo Otro menos Vamos, buenísima No, blue Sigan por ahí ¡No, blue! Dios ¿Arriba dónde? Blue, blue, abajo Vale, la Frost está en el cuartito Abre una hat, chicos Vale, la Frost está en el cuartito de área abierta Estoy en bomba ¿Qué tal se deja aquí en cuarta? Vale, la Frost está en el cuartito de tu izquierda, Miguel Vale Espera Muerta Frost Buenísima Vamos todos juntos, chicos Estaba en blue la ELA De una vuelta por ahí Vamos a por el Cedars Vale, vale, lo tiene, lo tiene Planta debajo Planta debajo de la hatch, ¿vale? Tiene en blue Estaba en la puerta Que susto Me va a poder Espero que no suba la hatch Me voy para arriba, ¿eh? Eh, está Sigue, sigue en blue No, eh, ha entrado Ha entrado En la puerta Buenísima, buenísima ¡Vamos! Una línea, pero en los pies En los pies ¿Me mata uno? Uno tumbado Hay uno tumbado, gente Podéis posear ¿Dónde lo has tumbado? Al lado de oscuro O sea, en la puerta de oscuro Venga, te cuero ¿A quién coño he matado, tío? Así yo, eh La puerta de oscuro Estaba muy Era la llana O sea, la habrán revivido Muerto uno Si me das un chute Si me das un chute, te lo agradecería Si me das un chute, yo te lo agradezco ¿Dónde se supone que está? No lo sé Pero les hemos partido ahora Oye, esta skin tampoco es para tanto Me la vendieron mejor Ahí está Esta muerta maldita esa Que jugar Es decir, haciendo respawn con Doc Ojalá tener a Goyo, tío Mira, ponlo aquí Con una mira mirando Vamos a armarlo Vienen por el túnel Vienen por el túnel Pues No, 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 Eddy Por el túnel La mira del túnel Vamos Lo dije, respawn Ay, ay La he liado La he liado, la he liado Chicos, ayuda Montapuercas Dime, dime, dime Yo te juro ¿Dónde está? Candelas, candelas Me voy Dos en servers ¿Vale? No, no Hay una mira pa' eso Ah, espere Que lo que no hay Ya veo Un humito ahí, monta No veo Hostia, buenísimo Hay un humo, eh De smoke ¿Están plantando? Buen humo Ese humo es bueno Bueno Es que el humo vale Para lo que vale, ¿acordaos? Vale, tumbado detrás De la mesa De servers ¿Vale? Tumbado detrás Y el otro creo que en blue Sí, blue Tumbado detrás de la mesa Puerta de blue Detrás de mesa En pin 4 Puerta de blue, David Puerta de blue, David Mata el de la mesa, David Ahí, ahí Escalera, chicos Defusa, defusa David era buenísimo Dale, defusa Qué buena, David Joder Qué buen equipo tengo Tío, me cade enrique Cuidado porque ahora tenemos todos Lo de él Sí Va, corre, puñeta Empezamos con los chetos Con la puñeta Madre mía, niño Buena Todo abierto, dice Me ha dejado todo así un poco a media Mira, está el arbusto mirando a dron Cámaras Vale, el rappel de Main Pero Cuidado, montapuercas Rappel de las ventanitas Está a la izquierda del todo Bueno, pues nada Se quitó, se quitó del rappel ya Ay, me cayó Se fue o para el garaje o para la ventana También, no lo hago Ah, The You Want to Let Me Day Ahí es Vale Yo voy a jugar, Ángela Ay, pues no tengáis Abajo toca Haciendo mi vida Subiendo marco No vayáis a por él, ¿vale? Vamos a ganar, chicos Que no quiero Eso es que me quiere ir a dormir, chaval Oye, me le diste a un tap 10-4 Agachadito Y el otro por arriba, creo Enlajaste arriba, eh 10-4 entrando en Main ¿Qué hatch? La clara, polla, quería decir Lo tienes justo debajo Ah, muerto Qué asco de idea Tenemos todas las cámaras Literalmente todo Top square está Top square Creo Mira, top square Azul Sí, square, abajo Va para cocina Área abierta ahora Al fondo, David Viene, tío ¿Dónde está la ventana, tío? Viene a knock Están cocina droneando Qué bonito tu caca Mira, eh, monta Este para arriba de cuadrado Y mírale con el pulse hacia abajo Y la haces wallbang ahí Hay una cámara, ¿no? Debajo tuyo, mira a ver debajo tuyo ¿Cómo se sube ahí desde la impresora? Pues corres a tope Como hacia este borde Y te acabas subiendo ¿Vale, va, va, va Va por aquí? Va hacia main, va hacia main Está en main ahora mismo ¿Qué pasó? Somos buenísimos Mira, el equipo es achichón Yo solo quiero anunciaros Que tristemente para todos nosotros No abandonas el barco Nos vamos a tener que ver el día de mañana